Hola amigos, muy buenos días. Aquí estoy entrevistando al profesor Heriberto Oropesa Calvario. Es un historiador reconocido aquí en el estado de Michoacán. Además es pintor de varias técnicas y me gustaría muchísimo que él se presentara para que sepan de quién hablamos. Hola profesor. Hola, buenos días. Nos cuenta algo de su trayectoria, por favor. Sí, con mucho gusto. Yo soy licenciado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y también ejercí y ejerzo la carrera de pintura, la actividad de pintura en varias técnicas que manejo. Como óleo, acrílico, acuarela y en general todas las demás técnicas, pero especialmente en estas tres últimas. Estudié en la Escuela de Bellas Artes en los 60's, cuando todavía vivía el maestro Alfredo Salce, el gran grabador y muralista que es orgullo de Michoacán. Y también estudié con el maestro Nicolás de la Torre, donde aprendí con cierta, como diría yo, con cierta facilidad, la técnica de la acuarela, de la cual él es un digno, digno representante a nivel nacional. Mis obras son de caballete, son obras de pequeño y mediano formato. Y también tengo un mural conmemorativo de la historia del internado de España-México, de donde yo soy ex-alumno. He participado en algunas exposiciones individuales y otras colectivas con algunos de mis excompañeros de esa carrera, de los que estudiábamos con el maestro Nicolás de la Torre. A grandes rasgos es el perfil que puedo ofrecerles por el momento. Gracias, profesor, por su entrevista y por invitarnos a pasar a ver su mural en el internado. Sí, claro. Está abierto al público, ¿verdad? Sí, claro. Porque sé que está en un auditorio. Está dentro de un auditorio con un espacio de 50 metros cuadrados, donde se narra o donde narro la historia desde la fundación de esta institución, cuál fue el motivo de su creación y hasta las actividades que se realizan actualmente ahí en esa institución. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Tenga muy buen día. Gracias. Espero les guste esta entrevista, amigos. Hasta la vista, Mexicanísima Estrada. Bye. Bye.